Claro, y en ese momento todos los animalitos del bosque encantado llaman a un electricista y ¡guau! se le paran los pelos. Ay amor, te falta un poco de plim para poder inventar cuentos. ¿Charo? Mejor vamos, ya no es tu problema. Yo pude haber sido feliz con ese hombre Lucho. Ay, la Gladys. Ay, el otro. Raúl. ¿Es así por la Charo, di? No te preocupes. Yo sé que prontito se van a arreglar ya a vuelta. ¿Qué? Vaya, ya veo quién es la mensajera de la serpiente andina. Disculpa, Susu, no sabía que... No sabías que estaba escuchando cómo acagüiteabas a tu amiga. Dile a Charo que no te mande hacerle preguntas a Raúl. La Charo no me ha enviado y solo fue una pregunta, nada más. ¿Acaso no sabes que Raúl está conmigo y que no está pensando en nadie más? Sí, sí lo sabía, pero... Pero no te interesa. Quieres destruir una familia metiéndole ideas a Raúl. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Pero ¿qué se puede esperar de una celvática salvaje? Oye, a mí me hablas bonito, desteñida. Te hablo como me da la gana. Porque la gente como tú no sabe guardar su lugar. Son unas arribistas que se ayudan entre ustedes para atrepar socialmente. Pero la próxima vez que te vea acagüiteando, llamo al parte de las leyendas para que te encierren. No voy a permitir que me falte el respeto de esa manera. ¿Yo qué culpa tengo de que te mueras de miedo de que la Charito venga y te quite al Raúl? ¿Qué está pasando acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!